Música Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana, ilustra botas de tardes Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Música A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla Que la vida por el centro me pone la zancadilla A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla Música Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Soy de una villa y disculpen, el diablo es cualquier lugar El indio de la comparsa cuando llega al carnaval Soy de una villa de Santa, el diablo es cualquier lugar Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Mi barquito de ilusión rema contra la corriente